La cotización bursátil de cuatro de las cinco empresas mineras más grandes que operan en Nicaragua cayó después que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció un paquete de sanciones que apunta en contra de la industria del oro en el país, la que este año podría generar exportaciones por 955.9 millones de dólares. Calibre Mining Company tuvo una pérdida acumulada de 40.8% al pasar el valor de sus acciones de 71.5 centavos de dólar el lunes a 42.3 centavos de dólar el martes, mientras que la empresa canadiense Macomining perdió un 33% al pasar del 13.1 centavos a 8.8 centavos entre el lunes y el martes. Ambas empresas cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto. La empresa inglesa Condor Gold S.A. perdió el 16% de su valor en la Bolsa de Londres, mientras que en Canadá cayó un 24.1%. El grupo Mineros tuvo una pequeña caída de 3.26% en la Bolsa de Colombia, pero en Canadá su pérdida fue de 11.9%. Un experto consultado por confidencial dijo desde el anonimato que después de estas caídas, algunas empresas podrían optar por mover sus capitales a otros países. El régimen de Daniel Ortega recibirá un desembolso por 8.9 millones de dólares de parte de la compañía de seguros Facilidad de Seguros contra Riesgos de Catástrofes del Caribe y otros 500.000 dólares donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie para atender los daños que dejó en Nicaragua el huracán Julia. Según valoraciones del régimen de Ortega, el huracán Julia dejó pérdidas por 402.6 millones de dólares. Estos daños representan el 2.6% del Producto Interno Bruto del país. Esta no es la primera vez que Nicaragua recibe fondos de esta aseguradora. En 2020, tras el paso de los huracanes Iota y Eta, el país recibió 30.6 millones de dólares y en 2016 obtuvo 1.1 millones de dólares por el ciclón tropical Oto en noviembre y 500.000 dólares por un terremoto ocurrido en junio. Estados Unidos reportó la detención de 18.276 migrantes nicaragüenses en septiembre, cifra que se acerca a las 19.088 aprehensiones registradas en mayo por la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la mayor cantidad de este año. En el año fiscal estadounidense de 2022, que va de octubre de 2021 a septiembre de 2022, en total se reportaron 164.600 detenciones de nicaragüenses, una cantidad que triplica la del año 2021. En total, las autoridades contabilizaron en el año fiscal 2022 2.7 millones de encuentros de migrantes de todas las nacionalidades y en todas sus fronteras terrestres, la cifra más alta en la historia de Estados Unidos. En 2021, el total fue de 1.9 millones de detenciones. También fue un récord. La Defensoría Pública en Nicaragua se ha convertido en cómplice del aparato represivo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que incluso ha impuesto a los defensores públicos a los acusados en juicios políticos. El primer caso de imposición de la Defensoría Pública fue la de Monseñor Leonardo Urbina, a quien no se le permitió un abogado privado en su proceso, pese a que contaba con uno. Monseñor Urbina fue condenado a 30 años de prisión, acusado de una supuesta violación a una menor de edad, aunque según su abogado privado Francisco Gutiérrez, quien además fue exiliado de manera forzada por el régimen, asegura que el sacerdote no tuvo oportunidad de una defensa legítima. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el reportaje Defensoría Pública cómplice del aparato político de la justicia orteguista, que es parte de una serie de reportajes sobre la instrumentalización del poder judicial en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.